El significado real es muy sencillo, es la vida, la muerte y la pasión y resurrección de Jesús. La Semana Santa de Toledo, declarada fiesta de interés turístico nacional, tiene un atractivo especial por el peculiar escenario de estrechas y empinadas calles y su severidad penitencial. Todas las procesiones transcurren por la noche, mostrando la belleza y la antigüedad de las imágenes a la luz de los cirios y velas. Muchos de los pasos clásicos desaparecen en la guerra del año 36, pero poco a poco se han ido recuperando del olvido de los conventos de clausura. Destaca la procesión del silencio del Viernes Santo por la noche, en el cual el Cristo del siglo XIII recorre todas las calles de Toledo medieval, acompañado por un riguroso silencio. Dentro de las cofradías existen diversas clases de miembros, hermano mayor, costalero, capataz, maniquero, camarera, mayordomo, pertiguero, contraguía, monaguillo y nazarenos, entre otros. La llamada carrera oficial es la zona de la ciudad por la que pasan todas las cofradías de la Semana Santa. Durante estos días, los pasos de las procesiones obligan a cerrar calles y la circulación y tráfico se resienten. Las masas humanas se desplazan siguiendo los pasos y buscando las mejores vistas, así que moverse por la ciudad es todo un reto. Además de festividad religiosa, la Semana Santa es una fuente de ingresos para la ciudad, tanto por el turismo que genera como por los oficios que se esconden detrás de ella. Bordadores, sastres, orfebres, escultores, tallistas, doradores, restauradores, carpinteros y cererías trabajan durante años para elaborar los tronos. Los itinerarios y horarios de las procesiones en papel impreso son fáciles de encontrar en muchos establecimientos y también en las oficinas de turismo de la ciudad. ¡Buen viaje y a disfrutar!